Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Los docentes y estudiantes de la sede educativa Piedra Blanca, presentamos a ustedes el acto de clausura correspondiente al año escolar 2021 con el siguiente programa. Decide de grado de niños de preescolar, Laura Parachán Riva de Meida Amillota. Fuerte aplauso por favor. Luisa Salomé Guevara Díaz. Laura Salomé Rosero Ortega. Joan Sebastián Portillo de Vara. Juan 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 Sebastián Portillo de Vara. Reyes Sebastián De Jamego. Desfiles de graduandos de niños y niñas de grado quinto. Ellos son Valery Verónica Bastida Santander. Lizeth Valentina Loza Melo. Carol Estefanía Melo Melo. Miguel Alexis Mora Bastida. Ana Gabriela Montega Madronero. Ángela María Rodríguez Guevara. Reyes Efraín Rosero Sánchez. Aplausos. 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 los campos. Eterna gratitud para nuestro señor padre celestial, primero que todo, para él, nuestras alabanzas. Gratitud para el señor Richard, esposa, nuestros niños y comunidad educativa. Agradecemos de todo corazón por su gesto de generosidad. Las todas quedarán como un gran recuerdo de su parte para tantas generaciones que se avecinan. Dios los bendiga siempre. Queridos niños de quinto, reciban nuestras felicitaciones y los mejores deseos de paz y bienestar en la etapa que muy pronto comienza. Pequeños de grado preescolar, los felicito por los logros alcanzados. Los esperamos con los brazos abiertos para que el año entrante continúen sus estudios de primaria en nuestra sede educativa. Niños y niñas de los diferentes dragos, aprovechen cada espacio que tengan para hablar a Dios, amar a sus padres, disfrutar de todo aquello que es lindo y sano, leer, inspirar y crear palabras con letras que vuelan a amor, cariño, respeto, solidaridad, humildad, en fin, todos aquellos términos que brillan con la magia de su significado y valor. Respetados padres de familia, agradezco cada momento de alegría, colaboración y entrega total para hacer el acompañamiento a sus hijos durante las clases virtuales, pues en su ayuda, hubiera sido imposible que nuestros niños hayan alcanzado los logros correspondientes para el año escolar. Me permito informarles que ya se cumplió mi periodo de dos años como directora de la sede educativa. A partir de ahora, cualquier solicitud, sugerencia o documento que necesitan, deben hacerlo directamente con el profesor Luis Ignacio Portilla, quien a partir del próximo año se desempeñará como nuevo director de nuestro establecimiento. Mención honorífica a los estudiantes que se destacaron durante el año escolar por su desempeño académico y comportamiento. Reconocimientos. Primero, estímulo por esfuerzo y dedicación. Estudiantes que fueron atendidos a través de la virtualidad. Grado preescolar. Joan Sebastián Portillo Guevara. Reiner Sebastián Guevara-Nego. Aplausos para Reiner Sebastián. Reiner Sebastián Guevara. Grado primero. Johnnie Alexis Nero García. Aplausos. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Grado tercero, estudiantes por esfuerzo y dedicación, Evelyn Ginette de Vara de Vara. ¡Aplausos! 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 Joan Esteban Melo García. Kevin Jacó Viñota Rodríguez Aplausos Juan José Melo Velancasa Ernesto Camilo Díaz Martínez Helen Natalia Melo Duarte Helen Fernanda Melo Duarte Edwin Camilo Cortés Melo Grado Quinto Lizeth Valentina Loza Melo Carol Estefanía Melo Melo Ana Gabriela Ortega Madruñero Mención de honor para Luisa Salomé Guevara Díaz Aplausos Aplausos Mención de honor para Laura Jalachá Rivadeneira Villota Aplausos por favor Mención de honor para Laura Salomé Rosero Ortega Aplausos Mención de honor para Laura Salomé Rosero Ortega Mención de honor para Talekia Bojoá Meneses Ortega Aplausos Mención de honor para Alemania Bosua Meneses Ortega Rado primero Villa María Guevara María José Mención y honor para ella Felicitaciones Mención y honor para Neymar Yercy Rosero Sánchez Grado tercero Mención y honor y reconocimiento para Sebastián Alexis Guevara Ortega Felicitaciones Reconocimiento especial y mención y honor para Gabriela Sinaí Ramos Díaz Felicitaciones Grado quinto Mención y honor Valery Verónica Bastida Santander Primer puesto Mención y honor para Ángela María Rodríguez Guevara Segundo puesto Miguel Alexis Mora Bastida Reconocimiento Segundo puesto Mención y honor Al estudiante Reynel Efraín Rosero Sánchez Rosero Sánchez Tercer puesto Un gran mensaje para los sueños de nuestros niños Que los sueños de nuestros niños sean más grandes que sus miedos Música Viene de los sueños de nuestros niños Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cordial saludo, estimados padres de familia, respetados profesores Jaciela Ruárez y Lucho Portilla, queridísimos compañeros protagonistas de este gran evento el día de hoy. Hoy es un día, gran día lleno de alegría y felicidad, pero también día de tristeza en el corazón de nosotros, los niños y niñas de grado quinto, porque hoy nos despedimos de esta gran institución. En esta año, mi escuela, he aprendido muchas cosas buenas para la vida. Con el profesor Efraín, que Dios lo tenga en su gloria, aprendí este amor y sentido de pertenencia por mi institución. Con el profesor Lucho, aprendí la humildad y el respeto. Y con mi profe Graciela, aprendí la puntualidad, la responsabilidad, la disciplina, el respeto y la entrega. Y disciplina por mis estudios. Es por eso que nuestra institución se convierte en nuestro segundo hogar. Es verdad que nuestra primera escuela es nuestro hogar, donde nos forman en buenos valores. Pero si en nuestro hogar no enseñan valores, en nuestra escuela con tan buenos profesores como los nuestros, sí lo harán. Mi experiencia como personerita fue de las mejores experiencias que he tenido. Me sirvió para darme cuenta que hay alegría en dar que recibir. Que el más grande es el que está al servicio de los demás. Que no se necesita de cosas materiales para hacer sonreír a los demás. Dejé de ser tímida y aprendí a hablar en público. Por todo esto, le doy gracias a Dios y a María Santísima, a mis padres, a mi profe Lucho y a mi profe Graciela. Gracias por su apoyo y confianza. Para llegar a ser personera, debe gozar de un desempeño académico y comportamiento excelente. Además, el ser personera nos sirve para nuestra hoja de vida académica. Padres de familia de los niños de preescolar, ¡qué alegría que estemos celebrando el grado de sus hijos y hijas! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, padres de familia de los niños de grado quinto! ¡Qué fortuna que hoy estemos celebrando nuestro grado! ¡Estén seguros y confiados que nos vamos con fuentes y buenas bases para nuestra secundaria! ¡A todos mis compañeros siempre los llevaré en mi corazón! ¡A mi profe Graciela y a mi profesor Lucho siempre los llevaré sus enseñanzas y sus consejos en mi vida y en mi corazón! ¡A mis compañeros de grado quinto, que Dios y María Santísima nos tiene preparados un gran camino por recorrer! ¡Camino de infinitas bendiciones para todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Voy a hacer un reconocimiento muy especial a dos personas muy importantes para mí! ¡A mi profe Graciela y profesor Lucho por su esfuerzo, dedicación, amor, entrega! ¡Por eso y mucho más le hago entrega del título de la super profesora de la institución educativa Piedra Blanca! ¡Con mucho amor y cariño, Valeria Bastidas, personerita escolar 2021! ¡Por su cariño, paciencia y su amor, por haberme enseñado tantas cosas buenas, que siempre llevaré en mi corazón y en mi vida! ¡Con mucho amor y cariño, Valeria Bastidas, personerita escolar 2021! ¡Cien! Bueno, pues me quedo sin palabras para expresar tan bonito detalle. Dios le bendiga, mi hija, gracias. Bendiciones, infinita, para sus padres también. Gracias. Muchas gracias mi personera, la recibí muy pequeñita en preescolar, nos da una tristeza que ella haya dejado las huellas imborrables, siempre las llevaremos a nuestro corazón y como también al grupito del quinto, que el señor los bendiga y les dé un buen camino y un buen futuro Escuchemos con atención, son palabras que nacen del corazoncito de sus niños Gracias, hoy te damos mi señor Por tantas bondades recibidas, sentimos gran satisfacción, nuestras metas han sido cumplidas Richard Reyes, persona generosa, le expresamos eterna gratitud a su familia y su querida esposa, que atendió nuestra solicitud Alegría y regocijo, compartimos en esta grande celebración Fecha inolvidable y de gran tristeza, pues nos despedimos de nuestra institución Sin duda la garganta y nuestra voz, y nuestra boya quebrantada, les decimos hoy a todos, Dios les pague muchas gracias Ilusiones y esperanzas hoy tenemos, están proyectadas son nuestra visión Emprender un pesaño aún más grande, seguir estudiando una gran misión A todos los presentes, hoy les decimos, nunca los vamos a olvidar, les agradecemos infinitamente por tanta generosidad Que a los alumnos quiero agradecer y expresar toda nuestra gratitud, que el señor los colme de bendiciones Y gocen todos de mucha salud Gracias a todos, estudiantes de grado quinto, les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! Una cartica con mucho amor Para unos grandes amores De su profe Graciela En este año culminarás una de tus primeras etapas en tu vida Deseo felicitarte desde ya, de manera muy especial por todos los logros alcanzados Es mi sueño que sigas adelante adquiriendo nuevas experiencias y cultivando todos aquellos valores que sembramos en vuestro corazón Para que continúes formándote como un verdadero estudiante y ser humano Nunca olvides el respeto y la confianza en tu familia Allí están tus mejores amigos Entrégales siempre todo tu amor Espero sigamos compartiendo nuestra amistad Aunque ya te retires de la escuela Te llevaré en mi corazón Y te recordaré con amor Cariñosamente tu profe Graciela Reines en el momento Cartica para mi campeona Lisset Valentina Los Amedo Una cartica de amor Una cartica de amor para mi campeona Carol Estefanía Para mi campeona Valery Verónica Una cartica con amor Para mi campeona Para mi campeona Ana Gabriela Ortega Madruñero Una cartica con mucho amor para ti Te quiero mi amor Para mi campeona Para mi campeona Para mi campeona Miguel Alexi Palabras llenas de amor para ti Para mi campeona Para mi campeona Para mi campeona Ángela María Una carta con mucho amor para ti Te quiero mi amor Décimo Entrega de diplomas Y ampliación fotográfica A estudiantes de grado preescolar Diploma para ADN Sebastián Giela Nos acercamos por favor El mismo diploma Para Luisa Salomé Guevara Díaz Aplausos por favor Es el mejor estímulo que podemos dar Padre de familia Diploma para Calencia Mosual Menezes Ortega Diploma para Joan Sebastián Portillo Guevara Aplausos Diploma para Laura Salomé Rosero Ortega Aplausos El mismo diploma Para Laura Maracha Díaz de Medina Villota Díaz de Medina Villota Entrega de diplomas, certificados, documentos de matrícula y ampliación fotográfica a estudiantes de grado preescolar. Laura Zadachá Riva de Neira Ampliación de fotografía para Luisa Salomé Guevara Díaz, hermosas fotografías de su vida. Fotografía hermosa para Laura Salomé Rosero, el papá que está cerca de su vida. Felicidades. Fotografía ampliada de Joan Sebastián Cortillo, un hermoso recuerdo de síntica. Ampliación fotográfica de Calencia Josué Menéndez de Ortega. Y para nuestro querido niño, una fotografía también muy bonita de Cérez Emanuel Villaporte. Una simpática foto y hermosa de Reiner Sebastián Hiela. Felicitaciones. Ampliación de fotografía. Fotografía ampliada de nuestra personerita, Valeria Verónica García. Que reciban los padres, la hermosa hermosa, el papá de Giselle Valentina Loza, a recibir esta hermosa fotografía. Un bello recuerdo de Carol Estebanía Melo. Felicitaciones. Un papá que le pedimos acá. Un bellísimo recuerdo para Miller Alexis Mora. Felicitaciones. Un recuerdo grande y hermoso para Sara Gabriela Oplega. Fotografía muy bonita también de Ángela María Rodríguez de Mana Llamamos al pasito de Freire, de Freire Rosero Una foto hermosa donde resaltan los ojos de ellos Felicitaciones De diplomas y documentos de matrícula para estudiantes de grado quinto Valery Verónica Bastida Santander El diploma dice de la siguiente manera Cursoy aprobó el grado quinto del ciclo de educación primaria De acuerdo a la ley 115 del 8 de febrero del 94 Y su decreto reglamentario número 1290 del 16 de abril del 2009 Artículo quinto por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes Del nivel de educación básica y media Dada en piedra blanca, sabaniego los 10 días del mes de diciembre del 2021 Felicitaciones, aplausos por favor Valery Verónica Bastidas Valery Verónica Bastidas, felicitaciones Diploma para Luisel Valentina Loza Melo Felicitaciones El mismo diploma para la estudiante Carol Estefanía Melo Melo Aplausos por favor Es el mejor estímulo que podemos darles a nuestros niños Aplausos por favor El mismo diploma para Miguel Alexis y Mora Bastidas Felicitaciones Felicitaciones El mismo diploma para la estudiante Jana Gabriela Ortega Madroñero ¡Felicitaciones! El mismo diploma para Ángela María Rodríguez Guevara ¡Aplausos y felicitaciones! Y el diploma para Breiner Efraín Rosero Sánchez ¡Felicitaciones para ellos! Un bonito recuerdo, exposición de Mosaico de Grado ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!